tenemos por acá una secadora Whirlpool la cual nos indica que no está secando vamos a ver el código de diagnóstico para ver que es lo que tiene presionamos cualquiera de estas en orden 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ahí está, ahí está, ya nos entró en modo diagnóstico ahorita nos va a tirar el error F4, E4 nos indica que está dando este error la cual lo vamos a buscar en el código de fallas pero según lo que está indicando aquí que la resistencia no está funcionando entonces vamos a corroborar esta información y vamos a decirle a nuestro quinto problema que tiene para salir nos ponemos aquí 5 segundos vamos a ver que pasa, ahí está, ahí está y ya nos podemos salir apagando acá ahí estamos ahí estamos listos vamos a ver es la resistencia vamos a ver es la resistencia